A continuación, Quito TV Clasificación A. Apto para todo público Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Un tiempo con las noticias desde la capital Un tiempo con las noticias de la capital Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29 Amigos televidentes, bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV Que de lunes a viernes analiza e informa temas de coyuntura por la señal de Telesucesos, Canal 29 Todos nuestros programas están disponibles en nuestra página de Youtube Telesucesos HD También puede vernos en tiempo real a través de la página www.telesucesos.net Esta mañana damos la bienvenida a Diego Río Frío Quien es director del programa de prevención de adicciones en Quito Con él vamos a conversar sobre el problema de las drogas que se genera en la capital Y también sobre el sistema integral de prevención de adicciones de Quito Bienvenido Diego, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, qué contento de poder compartir con la ciudad y con los habitantes de Quito Un poco de información sobre el fenómeno de las drogas Conversemos, ¿cuáles son los principales problemas que afectan a la capital y este tema de vender y consumir drogas? Ya, bueno, lo primero que tenemos que entender es que, bueno, quisiera empezar sabiendo que El índice de consumo de drogas de acuerdo a documentos oficiales de Naciones Unidas o de la OEA Es bastante complicado Es decir, Ecuador está en niveles muy altos de consumo de drogas Especialmente en población joven y adolescente El tercer estudio epidemiológico andino sobre consumo de drogas en estudiantes universitarios Arrojó que, por ejemplo, Ecuador es el más alto índice de consumo riesgoso de alcohol Con signos de dependencia al alcohol Es el país de más alto índice de consumo de tabaco Recordemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud El tabaco es la primera causa de muerte vinculada al consumo de drogas También hay otros datos que un poco nos ponen en alerta Como que Ecuador tiene más del doble de consumo de marihuana que Perú y Bolivia Tiene más del triple de consumo de cocaína que Perú y Bolivia Tiene 10 veces más consumo de pasta base de cocaína que Perú y Bolivia Entonces, esto es un poco alarmante Y de acuerdo al último informe de 2019 de la CICAD, de la Comisión Interamericana con el Abuso de Drogas de la OEA También establecía que Ecuador está en el cuarto lugar de América en consumo de cocaína en adolescentes Más consumo de cocaína en adolescentes que Estados Unidos Entonces, son cosas que nos alarmen Somos el primer lugar en consumo con signos de dependencia del alcohol en adolescentes varones Entonces, esto nos da una alerta que tenemos que hacer algo Y como Quito, históricamente en la ciudad de Quito, nunca ha habido un programa de prevención de drogas Nunca ha habido un equipo dedicado a la seducción del consumo de drogas en Quito Entonces, para entender un poco el fenómeno de las drogas Tenemos que, yo hago una similitud con los niños Cuando un niño pequeño tiene fiebre, el padre se preocupa Porque la fiebre es un problema Hay que bajarle la fiebre, nos puede dar convulsiones febriles Pero sabemos que la fiebre no es el problema Hay algo que le pasa al cuerpo del niño que le está provocando fiebre Y puede ser una cosa muy simple como una infección intestinal Que con algún remedio casero le podemos curar Pero también puede ser un apendicitis Que si no la tratamos, le deriva en un problema más grave Que le puede costar hasta la vida al niño Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que El problema de las drogas en una ciudad no es la droga en sí Es qué le pasa a la ciudad para que consuma más drogas En el informe 2016 de la CETER sobre consumo de drogas ilegales en adolescentes Quito tiene más consumo de drogas de Guayaquil Es la octava ciudad en el país de más alto índice de consumo de drogas ilegales en adolescentes Entonces, la situación del consumo de drogas es complicada para Quito Y ahí que a partir de esta administración Se decidió no solamente abordar el fenómeno de las drogas Sino crear una institucionalidad Un sistema integral de prevención de drogas Para abordar desde la evidencia científica El fenómeno de las drogas Y lograr la participación de toda la comunidad Para reducir drásticamente el consumo de drogas Y proteger especialmente a los adolescentes En este sentido, ¿cuáles son los barrios? ¿O tienen determinados qué lugares más expenden droga? Ese es otro de los problemas que tenemos nosotros No solo en Quito, sino en el Ecuador A partir de hace unos tres años Se eliminó el Observatorio de Drogas del Ecuador Entonces, no tenemos datos Ni de dónde se consumen las drogas Ni qué tipo de drogas se consume Ni a qué edad se inicia el consumo de drogas Ni cuáles son los factores de riesgo que generan el consumo de drogas No tenemos datos Por lo tanto, no sabemos cómo actuar O cómo diseñar programas de prevención de drogas Si no sabemos qué es lo que está pasando Por eso el municipio de Quito está creando El Observatorio Metropolitano de Drogas Para comenzar a investigar los factores de riesgo Y comenzar a saber No solamente qué barrio hay mayor índice de consumo de drogas Sino que en qué barrio se consume qué tipo de drogas Porque recordemos que el alcohol y el tabaco también son drogas Y no solamente en qué barrio se consume drogas Sino también por qué se consume drogas A qué edad inicia el consumo de drogas Porque sabemos que Mientras más temprana es la edad del inicio del consumo de drogas Mayor es la probabilidad de crear adicción sobre las sustancias Entonces, no sabemos todavía Pero a partir del 2020 vamos a tener investigación científica Que vamos a saber todo sobre las drogas Y lo vamos a publicar Para que cualquier institución o persona que quiera hacer prevención de drogas Tenga información basada en evidencia Que le permite actuar sobre el fenómeno de las drogas Bueno, después de conversar acerca Bueno, poner en contexto Cuál es el problema real de las drogas Que está en la capital Y sobre todo en Ecuador Conversemos acerca del sistema integral de prevención de adicciones ¿Qué es? ¿De qué se encarga? Bueno, el sistema es una intervención Desde el municipio, desde el institucional Para generar la dinámica que posibilite a Quito Reducir el consumo de drogas Y vamos a intervenir en cuatro áreas importantes Bueno, son cinco con el observatorio Lo que ya le mencioné El observatorio metropolitano de drogas Que nos da evidencia sobre qué es lo que está pasando La prevención en el ámbito educativo Que tiene por objetivo proteger a los más vulnerables de la sociedad Que son los niños y adolescentes La prevención en el ámbito comunitario Que interviene con estrategias de prevención de drogas A nivel de barrios Con las características propias de cada barrio Y la prevención indicada Que trata del fenómeno de las drogas En poblaciones específicas Por ejemplo, en los agentes metropolitanos de tránsito En los agentes metropolitanos de control Toda la información y la capacitación Que ellos tienen que tener para poder actuar Entramos también con la policía Entramos también con las universidades Con los mismos funcionarios municipales Todo esto lo hacemos integral Considerando al fenómeno de las drogas Como un problema de salud pública Tengo entendido que en noviembre del año anterior Ustedes formaron preventores en el norte y sur de la capital De los cuales 1456 personas se graduaron ¿Ya están ellos realizando su trabajo? Sí, desde noviembre que se graduaron ellos Lo que hacemos nosotros es darles herramientas sobre prevención de drogas A los líderes de la comunidad Para que ellos hagan prevención Y gracias a estos 1456 preventores Nosotros hemos llegado con un mensaje directo Cara a cara a más de 40 mil adolescentes En apenas tres meses Entonces la dinámica es eso Quito protege a sus hijos de las drogas No el municipio Cada habitante, el padre de familia El profesor, el psicólogo del colegio El departamento de talento humano De una institución pública o privada Ellos son los que hacen prevención El líder de barrio, ellos hacen prevención Y nosotros les damos las herramientas y el conocimiento Que necesitan para trabajar día a día en prevención Bueno, yo recuerdo cuando estaba en el colegio En 2011 Realizaban como controles Llevaban perros Y sabían encontrar en algunas aulas Como drogas, como cocaína, marihuana Y todo esto ha venido O sea, no ha tenido un control durante todos estos años Es por ello que ahora el municipio de Quito está Bueno, el municipio de Quito El distrito metropolitano de Quito Está como preocupado Para que sus jóvenes Dejen las drogas a un lado Y no solamente la cocaína y la marihuana Sino también el alcohol y el tabaco Sí, por supuesto Pero nosotros nos estamos enfocando En los factores de riesgo Que generan el consumo de drogas No enfocamos el problema en la sustancia Sino en qué le hace al adolescente Consumir drogas Un adolescente sano, equilibrado Con un proyecto de vida sano Con un hogar equilibrado Con una condición de vida armónica Que practica deporte Que hace cultura Así le regalan drogas Pero no la va a consumir Entonces vamos a ver qué es lo que le duele A nuestros adolescentes Que les lleva a consumir drogas Todos los programas exitosos De prevención de drogas En el mundo Que han reducido Como el de Islandia Que redujo el consumo de drogas Del 52% al 3% El de Portugal Que redujo drásticamente el consumo de drogas No se enfocaron en la sustancia En la guerra contra la sustancia Se enfocaron entre los determinantes psicosociales Que generaban el consumo de drogas En los adolescentes Adolescentes sanos No consumen drogas Quisiera también que nos comente Tengo entendido que uno de los ejes fundamentales Del proyecto CIPAC Es crear un centro terapéutico Ambulatorio para la prevención Por supuesto Nosotros creemos Que debemos intervenir en el adolescente Cuando inicia en el consumo de drogas No cuando ya se ha convertido en adicción La adicción ya implica Un síndrome de abstinencia Implica una alteración En la química del cerebro Implica craving Y eso ya es tarde Nosotros vamos a intervenir A través de los centros terapéuticos En los adolescentes Que se han iniciado en el consumo de drogas Trabajando sobre lo que le llegó al consumo de drogas Por ejemplo Si un adolescente Tiene un problema Por ejemplo Un duelo no resuelto Por el fallecimiento de un ser querido Y por eso se dedicó a consumir drogas O a consumir alcohol No vamos a trabajar sobre el consumo Trabajamos sobre la superación del duelo Y hacemos que el adolescente Tenga condiciones Para que no quiera consumir drogas Eso es lo que funciona En el mundo actual Y eso es la competencia del municipio Intervenir Y lo primero que vamos a intervenir Nosotros son con los adolescentes Hemos creado un protocolo De derivación Desde los establecimientos educativos Municipales Y luego iremos a los fiscales Donde cuando se detecta Un adolescente consumidor de drogas Va al centro terapéutico ambulatorio Del municipio Tenemos que ir a reconstruir su vida Para que cree las condiciones Que él necesita Para decir no a las drogas Sin necesidad De ningún medicamento extra Y ahí trabajamos En terapia individual En terapia familiar En terapia de grupo En terapia de género Y en terapia multifamiliar Con los padres de los adolescentes Que consumen Para disminuir los efectos De la codependencia Este es el primer centro Terapéutico ambulatorio De prevención de adicciones Que existe en Latinoamérica Y lo hemos diseñado Con la colaboración De especialistas De todas partes del mundo De Portugal De España De Estados Unidos De México De Colombia Y hemos logrado Construir un modelo Que puede ser replicado Por cualquier municipio Del Ecuador Y luego esperamos En este año Tener tres centros más Y comenzar a servirle A la ciudad Y a todo padre Que esté desesperado Porque su hijo Ha entrado Al consumo de drogas Que sepa a dónde acudir Que actualmente no tiene Un padre Que vea a su hijo Consumir drogas Un profesor Que vea a su estudiante Consumiendo drogas Actualmente No sabe a dónde ir No hay quien le dé Una mano de ayuda Ahora sí va a haber Un grupo de especialistas En intervenir En prevención de drogas Con adolescentes consumidores En la ciudad de Quito Hablemos de cifras ¿Cuánto le va a costar Implementar Estos centros Terapéuticos Ambulatorios? Bueno Depende mucho De cuántos centros Tengamos Depende mucho Del nivel Del índice De consumo de drogas De cuántos adolescentes Lo que queremos nosotros Es priorizar La necesidad De salud De la ciudad Frente a la inversión El alcalde Ha dicho Mientras un quiteño Necesite ayuda Para prevenir El consumo de drogas Mientras un quiteño Necesite ayuda Para salvar De las drogas A su hijo El municipio No escatenará Los recursos Que se necesiten Para ayudar A todo quiteño Que necesite apoyo En materia de ediciones Bueno Ahora Nos quedan En estos últimos minutos Quisiera conversar Acerca de Ustedes tienen Un compromiso Para Para capacitar A los dueños De bares Que se encuentran En la mariscal Por la propuesta Que Que dio a conocer El alcalde Jorge Yunda Para Implementar El quito activo 24 horas Por supuesto El quito activo 24 horas Pretende ofrecerle A la ciudad Y al turismo Una alternativa De diversión sana 24 horas al día Entonces Lo que nosotros Estamos proponiendo A la ciudad Y a los mismos bares Especialmente En los bares De la mariscal Es de que El permiso La autorización Para funcionar 24 horas al día De los bares Este vinculado A un compromiso Del bar De trabajar Para evitar El abuso De drogas legales Y evitar La venta De drogas Ilegales Entonces El bar Que se capacita Que se entrena Que establece Una política Del bar Para prevenir El abuso Del consumo De drogas En su zona Y otras Afectaciones Otras conductas De riesgo Como el abuso Del ruido Como el tema De peleas Y todo eso El bar Que se compromete En capacitarse En entrenarse Y en desarrollar Un plan De prevención Del consumo De drogas Ese será El bar Que tenga Autorización Para funcionamiento Y nosotros Le daremos Una certificación De buenas prácticas En prevención De drogas A los bares Y con esto Le estamos diciendo A los quiteños Que si ellos Encuentran un bar Abierto a las 3 de la mañana Con un certificado De buenas prácticas En prevención De drogas Es un bar seguro A donde puede ir Con su familia Con su esposa Con su novia A divertirse De forma sana Porque no solamente Es la autoridad municipal La que precautela La seguridad Del turista O de la persona Que se va a divertir En un bar Sino que es el mismo bar El que asume La responsabilidad De tener buenas prácticas En prevención De drogas Para ofrecerle Una diversión sana A la ciudad Y a los turistas ¿En cuánto tiempo Podríamos ver La denominada Hora Borjo Ejecutada Acá en la capital? Bueno, la disposición De la alcaldía Es que sea ya Que Quito Necesita diversión sana Las 24 horas al día Y nosotros Estamos responsables De colaborar Con los bares Para que esto se cumpla Y yo creo que Esperemos que ya En un mes máximo Tengamos nosotros ya La Hora Borjo Con un modelo eficiente De diversión sana Que se le ofrezca A los quiteños Y a los turistas Un modelo que puede replicar Cualquier otro municipio En el Ecuador O en Latinoamérica ¿Dónde pueden encontrar Los quiteños O nuestros críos Televidentes Información sobre El sistema integral De prevención De adicciones de Quito? Bueno, en las redes sociales Oficiales del municipio En la página web En la página De Facebook Del municipio Vamos a tener ya Una ventana Exclusivamente Para el tema de CIPAC Pero yo creo que En los próximos meses Nosotros lanzaremos Ya todo un modelo De información Sobre qué hacer Todo padre Quiere hacer algo Para evitar que su hijo Cague en drogas Pero no sabe cómo hacerlo Queremos llegar A la mayor cantidad De padres de familia Para decirles Cómo intervenir Preventivamente Con sus hijos Cómo generar condiciones Para que su hijo Así le regalen drogas Y no quiera consumirla Porque no la necesita Y porque no la quiere O simplemente no le da La gana de consumir drogas Estas son las condiciones Que necesitamos hacer Para bajar el consumo De drogas Y para eso Les vamos a dar Información Capacitación Asistencia Apoyo Y totalmente Actualmente El sistema integral De prevención De drogas De Quito Está ubicado En la zona De la ronda Donde funcionaba Antes la secretaría De la política Es una zona Donde los padres De familia Pueden acercarse Con dignidad Con altura Y recibir Todo el apoyo Que necesita Y que toda la vida Se le había negado Ahora está A la disposición De ellos Sin ningún costo Gracias a la gestión De una administración Responsable Con la prevención De drogas Cuando todo el Quito Se dedica A proteger A los hijos De Quito De los drogas Muchísimas gracias A Diego Río Frío Director del programa De prevención De adicciones De Quito Por brindar Toda esta información A continuación A continuación Viene Stalin Males Vocero De K2B Regresamos con más De Quito TV José Esteban Aarón Ven aquí Ese de ahí Aarón No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. necesidades, igual que todo ser vivo, entonces no lo adoptes, porque no es un juguete para tenerlo un día, un año o el tiempo que tú quieras. O sea, esto va a ser un ser vivo, un hijo, parte de tu familia, hijo en ese sentido, ¿no? Que va a estar contigo toda su vida. Entonces tienen que, los niños y las personas que a veces les encantan, porque son tan lindos, son tan tiernos, son tan, como tú dices, las energías, es un animal místico, ¿no? Pero tienen que pensar que también va a tener todos los cuidados. Entonces, el evento, aparte de las charlas, como te decía, las actividades que vamos a hacer de concursos, las actividades lúdicas, ¿no? Que cada vez muchas cosas, están enfocadas a eso, a que las personas comprendan esto a través de la educación. Y también es importante comprender a los animales. Justo ayer se cumplían 36 años sin Julio Cortázar y él tiene una frase bastante interesante de los gatos. Que dice, crea a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar tomarlo, sin intentar cambiarlo. Dejar que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad. Es decir, cuando tenemos en nuestro hogar a un gato, muchas veces necesitas espacio. No podemos tampoco sofocarlo. Y desde aquí nace el comprender. Tanto como ellos nos quieren y nos cuidan, nosotros también hacerle comillas. Entonces, sí, ellos necesitan su espacio, ellos tienen su personalidad. Como te decía, no hay que obligarlos. Si les gusta salir, se acostumbran. Tienen cada uno su personalidad. Tienden a uno u otro tipo de carácter. Tú vas a comprender ese carácter porque ya vienen con él. Cada gatito con su dueño hace su lenguaje y tiene su personalidad. Quizás puedes ayudarlos, como te digo, sociabilizando desde pequeño, haciendo un par de cosas, pero ya tienen hecho su porquí, su carácter. Y tienes que respetarlos y acoplarte a ellos. Y en este evento vamos a encontrar también gatitos de peluche, estos lindos guantes. Hay todos los accesorios temáticos, tanto para las personas que les gustan, todo lo temático relacionado a gatitos, aunque no tengan gatitos. Compartimos esta invitación no solo a las personas que tengan gatitos. A quienes quizás quisieran adoptar un gatito, pero no saben lo que te acabo de decir. Si es que puedan adoptar, van a tener las posibilidades de cuidarlo. También es importante para esto. Y la feria. En la feria va a haber todo lo que te acabo de decir. Así que los temáticos especializados para tu gato y para ti. Entonces, es este sábado 15 y domingo 16 en el Centro de Comerciaciones Metropolitano de Quito. Sí, va a ser, es el nuevo edificio que dispone de ascensores, escaleras eléctricas, va a haber un contingente de seguridad, todas las condiciones para que tu gatito esté seguro. Va a haber una entrada necesaria para los gatitos, otra para nosotros. ¿Algo más te iba a decir al respecto del sitio, del lugar, la hora? No sé dónde pueden encontrar más información. Sí, las entradas, la información está en capturday.com.se. Capturday, como suena, ¿no? Así como la palabra Saturday, pero con cat. Capturday. Y las entradas pueden adquirirlas el mismo día del evento, antes del ingreso. ¿Cuál es el costo de las entradas? Las entradas tienen el costo de 3 dólares con 50 centavos. ¿Y estos fondos van a ser destinados? Es para cubrir el evento, es para cubrir una parte de este evento, porque tú sabes que los costos son, en un centro de convenciones, salones, en el segundo piso, es bastante elevado. Nos están apoyando los oficiantes, pero si aún así necesitamos, es la razón por la que hay una entrada. Ya, ok. Muchísimas gracias por toda la información, así que invita a nuestros televidentes a que asistan. Invitamos a todos los amantes de los gatos, a las personas que tengan un gato, a las personas que les gusten los gatos, aunque no tengan gatos, a que vayan a este evento especializado para los amantes, donde aparte de charlas, exhibición felina, concursos y más sorpresas, van a encontrar a todas las personas que aman los gatos y hablamos del mismo idioma. Este homenaje es por San Valentín y por el Día del Gato, que es el 20 de febrero. Esta fecha, este fin de semana, va a ser dos días de quinta completa. Demostremos que somos un país y una ciudad, Quito, la capital, amantes de los gatos. Pues agradecemos a todas las personas, Cuenca, Guayaquil, Loja, que nos han escrito y que van a venir. Amigos perdientes, esto ha sido todo por hoy en su programa Quito TV. No se olviden que llegamos por la señal de Telesucesos, Canal 29, de lunes a viernes, a partir de las 8 y 30 de la mañana y en reprim 1 y 30 de la tarde. Esta mañana concientizamos acerca del consumo de drogas en la capital y en todo el país. Y también les invitamos a que asistan a Cátor Day, este sábado 15 y domingo 16 de febrero. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima, pasen bien. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV, un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.